La contratación de menores de edad en labores del campo, no permitir la libre sindicalización en las maquilas y respetar los horarios y los derechos laborales, incumplir los salarios, entre otras violaciones, a los trabajadores fueron denunciadas hoy por las tres centrales obreras del país, que elevarán una protesta a nivel mundial. ¿Qué le están diciendo al Estado de Honduras? Que atienda a los trabajadores en las denuncias verbales y por escrito. Que se castigue a las empresas o que se sancionen a las empresas que no cumplen con la legislación laboral o con los derechos que tienen los trabajadores. Pero al Ministerio del Trabajo también le están diciendo prácticamente que no ha podido ser capaz de poder salvaguardar los derechos de los trabajadores. Eso al Estado lo hace ver mal. Desde el 2005 Honduras ha suscrito varios tratados de libre comercio y ahora pretende desconocer esas violaciones, sin considerar que puede venir acompañada de demandas internacionales que afectarían al gobierno. Tienen sustentado ya 113 denuncias de los malos tratos e irrespetos laborales ante la justicia norteamericana. Solo será cuestión de tiempo para que vengan nuevas sanciones. Bueno, lo que existe son quejas que son permitidas en el ámbito de las organizaciones internacionales del trabajo. Esas las hemos atendido oportunamente como parte del gobierno. Se han hecho los informes y más importante, se han implementado planes de acción para remediar lo que ahí se ha sido objeto de la queja. Es un proceso, como le hemos dicho aquí a todos los sectores representados, que nos va a llevar un poco de tiempo. Hay una mora considerable. Cuando yo digo mora, es esa cultura de incumplimiento en materia laboral. Desde Teucigalpa, para Telenoticias con la cámara de Erick Pineda, Marvin López Uchini, les hemos informado.